Llenar mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Vive solo el orden de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Con unas horas puedo adorarte Deramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Llenar mi habitación, hazlo ahora Cerraré la puerta y en lo secreto me verás No vine hoy aquí por recompensas Dime por el placer de estar solo en tu presencia Realmente agradecer Y para poder hallarte A un lugar que se compare Con unas horas pueden contarte ¿Qué es el paco de Dios? ¿Qué es el paco de Dios? Que se compare Como un brazo las puedo encontrar Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto Pues para el lugar que se compara Con un brazo las puedo engañarte No hay lugar que se compare Con un brazo las puedo adorarte Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto No hay lugar que se compare Con un brazo las puedo adorarte No hay lugar que se compare No nace, no es pueblo ante Jesús, no hay No hay un lugar secreto Este es mi lugar secreto Este es mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay lugar que se compare No hay lugar No hay lugar que se compare Derramo el perfume Derramo el perfume Derramo el perfume Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay lugar secreto No hay nada en este mundo